amigos amigas que nos ven a través de nuestro canal en esta ocasión hablaremos sobre el petróleo en méxico y el gran avance de la refinería olmeca que se construye en dos bocas tabasco méxico de acuerdo con el plan nacional de refinación publicado por el actual gobierno de andrés manuel lópez obrador se están rehabilitando las seis refinerías que existen desde el siglo pasado en méxico que se ubican en salamanca minatitlán madero cadereyta salinacruz y tula y actualmente la refinería olmeca es la séptima refinería de petróleos mexicanos es uno de los ejes del gobierno mexicano para lograr la autosuficiencia en combustibles líquidos y acabar con la importación de gasolina y diésel al final del sexenio con la compra de la refinería de deer park en houston texas eeuu y la refinería de dos bocas que está en proceso de construcción le permitirá a la empresa estatal pemex contar con una capacidad de refinación de 1.88 millones de barriles diarios al final del año 2023 la refinería que se construye actualmente en el estado de tabasco en dos bocas presenta un avance del 69.2 por ciento hasta este mes de diciembre del 2021 fue lo que reveló la titular de la secretaría de energía y encargada del proyecto ingeniera rocío nale el presidente de méxico encargó esta magna obra a la ingeniera rocío nale veracruzana de corazón quien explicó que sus funciones como coordinadoras serán coordinar promover el proyecto de construcción de la obra establecer los lineamientos técnicos que deberán observarse en los procesos de contratación asimismo como garantizar que se cumplan con las leyes y normatividad aplicable en la refinería con la administración y supervisión de pemex y la secretaría de energía soy rocío nale garcía ingeniera química con especialidad de petroquímica soy una apasionada de la energía consciente de que la energía es la que mueve a todo un país méxico es un país muy afortunado tenemos todo tenemos petróleo tenemos mar tenemos aire tenemos muchísimo sol y con eso se pueden obtener energía renovable energía de hidrocarburos y energía eléctrica estamos trabajando un grupo de expertos en el proyecto de nación de andrés manuel lópez obrador para poder ser capaces de tener seguridad energética en méxico para ser capaces de explotar nuestros recursos naturales en forma sustentable con una visión de crecimiento con una visión nacionalista ya es hora de que los mexicanos veamos por méxico somos capaces tenemos ciencia tenemos tecnología y con ello sin duda empezaremos a escribir una nueva historia esta gran refinería comenzó su construcción el 2 de junio del año 2019 hoy se cumplen dos años y medio que están trabajando duro en esta magna obra el 2 de junio del 2019 usted señor presidente estuvo en este lugar dando el banderazo de inicio en la construcción de la nueva refinería de dos bocas situada aquí en paraíso tabasco nos ha estado trabajando todo el año el presidente andrés manuel lópez obrador ya tiene la fecha para la culminación de la obra y será en el mes de julio del año 2022 en los últimos meses han llegado grandes equipos de diferentes partes del mundo y de méxico a la refinería olmeca rocío nale pone todo su empeño y conocimiento para que esta refinería esté en tiempo y forma para poder inaugurar la en la fecha que el presidente de méxico ha establecido miren vamos a mostrarles esto de manera muy breve hoy es domingo trabajadores estamos en la construcción de la refinería de dos bocas la nueva refinería que vamos a inaugurar el año próximo en nueve meses va a estar inaugurada pero miren todo lo que significa de igual manera el presidente de la república ha hecho durante el año varias visitas a la obra para verificar que verdaderamente se estén haciendo los trabajos en dicha zona como hemos visto todos los lunes desde que inició esta magna obra se presentan en la mañanera los reportes de avances de la obra ahora veamos los últimos avances de la refinería olmeca con un 69 por ciento en este año del 2021 hoy es 3 de diciembre y hoy estamos trasladando desde el puerto de dos bocas un reactor hornos que vienen de corea y que vienen de guadalajara es un puente especial que se hizo para que pueda transitar equipo de estas dimensiones va el reporte de esta semana esta semana se finalizó la construcción del acceso para el transporte del equipo pesado desde el puerto de dos bocas hacia el interior de la refinería olmeca y en el cual se realiza el ingreso de los primeros equipos a través de esta vía que cuenta con dimensiones de 140 metros de largo por 20 metros de ancho y con capacidad de soporte de 4 mil toneladas una de las grandes ventajas de la ubicación de la refinería es la facilidad de abastecer los equipos críticos y pesados que llegan por vía marítima y en tan solo 500 metros se transportan hacia el sitio se reporta la llegada del reactor y hornos provenientes de corea y el intercambiador de calor fabricados en guadalajara y altamira mientras tanto en la planta catalítica se terminaron de instalar los módulos meros y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se llevó a cabo el izaje de la columna estabilizadora con un peso de 101.5 toneladas también arribó a la planta reformadora la columna absorvedora de la unidad de purificación de lpg de 35 metros de largo la cual ya se encuentra en sitio para su instalación de acuerdo a programa en la planta de cogeneración de electricidad se avanza la cimentación superficial para preparar el sitio de las turbinas que llegan en 40 días continúan los trabajos de pintura y soldadura en el área de almacenamiento en los edificios administrativos continúa la instalación de aire acondicionado plafón y piso cerámico en el cuarto de control el trabajo continúa en el interior para revestir y acondicionar el sitio y en el laboratorio se realizan trabajos de construcción de muros continúan los trabajos de las bases estructurales del área de efluentes y se realiza el montaje de tubería y colocación de lámina en las torres de enfriamiento se avanza la construcción de las 39 subestaciones y se lleva a cabo la colocación de soportes y concertina en la barra perimetral de la zona de almacenamiento en el acueducto se reporta un 67 por ciento de avance en la instalación de la tubería continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería olmeca hoy es 10 de diciembre y ya se colocó el tren de intercambiadores de calor en la planta hidrotratadora de naftas me acompañan gerentes de la refinería de madero de caderey está el gerente que va a estar aquí en dos bocas porque esta refinería va a entrar al sistema nacional de refinación y entre todas estarán integradas ve el reporte de esta semana la etapa de la construcción de la refinería olmeca ha iniciado la recepción y colocación de equipos esta semana arribó al puerto de dos bocas de embarcación happy river con dos reactores provenientes de italia que se instalarán en los trenes de la planta hidrotratadora de naftas se llevó a cabo la descarga de estos equipos de 278 mil 800 kilogramos de peso y se posicionaron en el área de recepción para su posterior ingreso a la refinería olmeca en la planta hidrotratadora de naftas ya se montaron los equipos intercambiadores de calor correspondientes al tren 1 y se recibió la sección de radiación del calentador para su maniobra de instalación continúa la construcción de subestaciones eléctricas en los diferentes paquetes el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se avanza en el desarrollo de las bases estructurales del área de efluentes el 10 de diciembre inició el traslado desde el exterior de cinco módulos que formarán parte de la planta reformadora se trata del segundo embarque de este tipo y se lleva a cabo desde el muelle de sam kang en corea hacia el puerto de dos bocas en el área de almacenamiento se realizan pruebas hidrostáticas en los recipientes esféricos y se trabaja en la pintura y rotulado final de los tanques así como también se prepara el sitio para las mochetas de integración de tuberías continúa los trabajos de acabado y detalle de los edificios administrativos en el cuarto de control continúa el trabajo de obra civil en el interior y se realiza el pegado de los zeta en el área de espejos de agua así como también en la presentación y diseño de la maqueta de exhibición se inició el montaje de los 780 kilómetros de tuberías en los racks de integración que conectarán las plantas de proceso a los tanques de almacenamiento y en el acueducto continúa el tendido e instalación de tubería para su integración derivado del avance la demanda de plantas en la instalación se ha incrementado el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hoy es 17 de diciembre estoy con el señor robert y un que es el vicepresidente de samsung en la colocación de la torre absorvedora de la planta reformadora en esta refinería este equipo viene de corea y samsung es quien está encargado de esta planta ve el reporte de esta semana el periodo de la construcción de la refinería está en la etapa de recepción y colocación de equipos al mismo tiempo que se prepara el proceso de integración entre todas las plantas de proceso y el área de almacenamiento esta semana se llevó a cabo el traslado por la vía de heavy root de la segunda sección de radiación del tren 1 de la planta hidro tratadora de naftas donde se realizó la maniobra de montaje a cargo de la compañía mamut en el área de proceso se instaló en el paquete 1 el equipo aero enfriador ea 11.102 equipo que tiene como función mantener la temperatura adecuada en los procesos industriales de igual manera se realizó el montaje de la torre absorvedora en la planta reformadora y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se instalaron equipos compresores continúa la colocación de tubería lámina y cubierta en las cuatro torres de enfriamiento así como la construcción y equipamiento de las diversas subestaciones eléctricas se avanza también en el desarrollo de las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración y en los trabajos en tanques de almacenamiento de las plantas de aguas amargas y a minas correspondientes al paquete de construcción a cargo de techint en el área de almacenamiento se trabaja en la integración de tubería pintura y rotulado y se realizan pruebas de alumbrado en tanques terminados continúan los trabajos en escaleras y soportes aéreos en los edificios administrativos en el cuarto de control continúa el trabajo de obra civil en los niveles de su interior y en el laboratorio se colocan soportes para fachadas de cristal se trabaja también en la limpieza de los interiores de los espejos de agua en los racks de integración se continúa con la instalación de tubería de servicios y en el acueducto y gasoducto continúa el tendido e instalación de tubería para su integración y dar servicio de agua y gas a la refinería esta semana visitaron el sitio el director del seguro social el maestro zoe robledo y el secretario de la función pública el maestro roberto salcedo quienes también apoyan y colaboran para proporcionar la infraestructura y el servicio para que los 30 mil trabajadores en sitio reciban la atención necesaria así como para apoyar en el control administrativo y financiero de la obra continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería olmeca es 23 de diciembre estamos dentro del cuarto de control desde aquí se va a llevar todo el control de la refinería de las 17 plantas de proceso la gente sigue trabajando y espero para todos los mexicanos que hayan pasado unas felices fiestas en familia esta semana se llevó a cabo en el puerto de dos bocas la descarga de componentes para la construcción de hornos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería olmeca de igual manera se trasladó desde el área de recepción de equipos una sección de convección del horno ea 61002 de la planta hidrotratadora de naftas así como la tercera sección de radiación en el tren 1 en la planta combinada se realizó el montaje de dos intercambiadores de agua para desalado y en los diversos equipos montados en las plantas del área de proceso se lleva a cabo la instalación de plataformas y escaleras para el personal operativo en las torres de enfriamiento se colocó el primer difusor en la parte superior de la torre ct 203 y continúa la colocación de lámina y cubierta en el resto de las torres continúan los trabajos de construcción equipamiento de las subestaciones eléctricas y se avanza en las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración en el área de almacenamiento se trabaja en rotulado integración de tubería y construcción de mochetas en tanques terminados entran a la fase final los trabajos de acabados e instalaciones eléctricas en los edificios administrativos en el cuarto de control continúa el trabajo de división y colocación de mamparas y soportes para el doble piso de su interior donde se realizará el monitoreo de las 17 plantas de proceso se avanza en la construcción de muros de bloque en el laboratorio y en el detallado de los setas en la plaza de integración en el área administrativa se instala tuberías y charolas de servicios en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto continúa el tendido e instalación de tubería en sus tramos para proporcionar agua y gas en el área que será de servicios auxiliares continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería olmeca no 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 no